¡Uf! 69% ya. No juego desde hace dos días, ¿eh? Bueno, un día y medio. A ver, vamos a refrescar la memoria. ¡Ah, correcto! Sí, sí. ¡Que esto... Toma, esto para ti, esto también! Vale, vale, vale. Sí, sí, es verdad. Que aquí la mente no me daba más a esas horas, que eran las 6 de la mañana. Esto no hace falta que me lo lleven, ¿no? Toma, para ti. No, no, no. Tira algo por ahí. Tú aquí. Y tú aquí. Y tú... Joder, qué imbécil soy, ¿no? Tú allá. Hala, ahí os quedáis. Vamos a detener el cataclysmbo. Clank. Let's go. Ratchet, lo he conseguido. ¡Viva! Ahora dámelo antes de que envíe la cabeza de tu amigo a Torrent 4. Vaya. Buen trabajo. Tranquilos. Celebraré una proyección de mis victorias en la cárcel de Thor Tum. Hola. ¿Qué? Transforma de hombre. Corre. Corre. Correr es la última oportunidad de detenerlo. Uy, noto todo esto. Ah, vale. Sí, es a transformar. Vamos. Mazinger Z. Toma ya. Ah, es el que... Anda, coño. Es verdad, no había caído. Toma, pa' ti. Pero bueno, ¿qué haces tú aquí? Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Trofeo, un hueso duro de Robert ¡Hola! ¿Qué tal? Voy a contar al resto ¡Venga, va! Ya estoy cerca de la prisión Esto me trae recuerdos A mí no debería, ¿no? Espero que no Ah, que aquí es donde he perdido el brazo Vale, 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 poco a poco ¡Hola, amiga! ¿Qué tal? ¿Todo? ¿Esa no va? Ah, no 74.000 pesetas, ¿cómo lo ves? Pero creo que no... Bueno, esta puede estar bien Esta era la que... Se ha vuelto a trabar otra vez ¡Joder! Mira, mira Ah, no, se ha trabado Otra vez, ahí está el juego ¡Qué bien! Hola de nuevo ¿Qué tal estás? Menos mal Menos mal que juego en cargar Tarda dos segundos A ver, yo quería ver esto Si me dejas verlo ahora estaría muy bien ¿Dónde estabas? A ti ¿Me dejas? No Se ha vuelto a trabar Qué bien Qué ilusión Qué maravilla Con nada Hola, tal vez ¿Qué tal estás? Mira quién ha venido a ver Has venido a por armas o munición Seguro que... Munición No vine a verlo A ver, ven por culo ¿Qué? Hasta luego Como te has quedado Y aquí vamos a... ¿Esto ya tiene nivel 5? A ver si me gusta Venga Va por culo Cero alarmas Ahora tengo que llegar al centro de procesamiento Gracias ¡Hup! Toma protocolo Vale ¡Uy! Otro cristal Tiene que haber otro modo de entrar Aló ¿Cómo se llamaba este, verdad? ¿Molescritos? El Kraken ¡Este ventilador no parece resistente! Estornudo ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Yeah! Eh... El lado más cuadrado Correcto Ahí te va Ya casi estoy Por favor, chicos Seguido aquí abajo Mucho rarito de este, eh Raritanio ahí ¡Uy! ¡Hola! Espera, espera, espera ¿Vale algo por aquí? ¿O no? Ah A ver Es que a ver ¿Para dónde es? A ver, voy por aquí primero Porque si bajo No puedo subir ya Hay un secret ¡Sí! ¡Mola! Buen trabajo con esos robots espían Encuentra cinco más Y la señorita Turcon Te construirá un arma inigualable ¿Sí o qué? ¡Joder! Pero bien ¿Y esto es el triángulo que es? Espérate, a ver Que me cuenta el El muchacho este ¡Cárcelo! ¡Factuamente golpeado por las tormentas! Vícero alberga la prisión más temida de la galaxia ¡Zorzum! Antes del alzamiento del emperador Nefarius Estaba testada de asesinos, tiranos y monstruos Ahora Sus celdas rebosan de sospechosos de pertenecer a la resistencia Miembros confirmados de la resistencia Y cualquiera que haya osado mirar mal al emperador Últimamente La superpoblación es un problema Pero la alcaidesa asegura que su nueva estrategia lo solventará Reformar a los presos Con la ayuda de una compactadora Ajá ¿Esto qué hago? A ver, ¿qué es esto? Ah, para ¡A lo metal gear! ¡Qué bien! Tío, con esos bíceps, imposible que quepas por las rejas Pero estos son colegas, ¿no? ¿No son los del planeta aquel? A ver qué decían por aquí ¡Ahí está, Clank! ¡Pero vio a Ratchet! ¡Y alop! ¿Dónde estáis, chicos? ¡Hola! ¿Qué tal estáis? No, no, no son Clank No, no, ya, 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 lo sé, coño Joder Ah, vale, que os tienen prisioneros Hola Eh, hemos decidido dejar de intentar matarte y tal ¿Puedes soltarnos? Shh Oh, se lo está pensando No, no creas No me lo había pensado Joder, ya lo he dicho Más vale que no vengas tras mi botín Pues no ¿Has visto a alguien que se parece a mí? No No ¡No! ¡Caca! ¡Te tengo, tuercas! ¡Hola, tuercas! Voy, voy, voy Espera ¿Primero o lo primero? ¿Qué tal estáis? Vamos, torcas Por si te voy a seguridad de mierda ¡Ole! Todos liberados ¿Has llevado a tus amigos por ahí? Si necesitas ayuda Ve con ellos Ey, gracias ¡Nos encargamos! Me has asustado Te dejaría descansar Pero no hay tiempo Hola, bicharaco Con que te está enfadada, creo Me alegro de que estés bien, Clank Lo mismo digo Eh, 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 eh No tenemos tiempo Mira, ahí están Y ahora se van No ¿Qué te ha dicho? Vale, por Dios Mira lo que te hago A mí te gusta esto Toma por culo ¡Ja! Tú también Y tú también Sí, sí, cuando quieras Eh, eh, eh Negativo El complejo de traslado está abierto Podemos llegar hasta la celda de Ratchet y Kit por ahí Pero primero Vamos a lootear Es más caótico que lo de Zabali Siento mucho haberte abandonado, tuercas La cosa se complicó Lo entiendo Era una situación complicada Uy, coño, que susto me ha quitado ¿Dónde salís vosotros? Eh Espérate, hombre Vamos a ver Esto es nivel 5 Ah, bueno, esto A ver Nada Ya lo subo el nivel, casi Aunque me da que ya de juego queda poco Pero bueno Para rejugar y Y hacer secundarias Y coleccionales y eso Ni tan mal Hello, my friends Ay, espera, espera, espera No vengáis, hombre Os iba a lanzar un cohetazo Aquí las cuchillas ya no, eh Que la cosa se pone jería Eh No venga, vaya Toma, pa' ti No podemos dejar que se adentren más En la prisión Bum Bum Y Bum Ya no Qué pesado A ver ¿Qué más hacemos por aquí? Ahí no llego Igual no llego saltando Eh A mí tampoco Es que sabré, ¿no? ¿Estás amarillado o no? Por ahí no nos dais vida No, da igual Eh, otro Joder Fuera Fuera Pero cuantos invitados ¿No? ¿Cuándo ha ocurrido esto? Pues me salen Ah Han desactivado el puente Debe de haber un mecanismo de control manual Igual es este, eh Tiene toda la pinta, ¿verdad? A ver Sí ¿Qué eres tú el de la vida ese? Eh Espera, 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 espera Vamos, goti Voy, 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 voy Esto por aquí Esto por aquí Esa por ahí Este Esto 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 ¿Ya me voy a fin? Joder, putada Eh Esto ha sido un fracaso, eh Lo del escudo Mmm Vale, esto está para ti Ah, cuchillas Va Ata un poco las cuchillas Y esta es la misma más favorita, eh Pero no Ahora es la de la electricidad Goodbye Espera, espera, espera Goodbye aquí Mira, mira, mira Ah, quedó todo el buen sitio Computada Mmm Va, contigo Vas a lo, anda Ole Hola 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 ¿Sí? Uy Kit debe de estar muy preocupada Sí, será eso Mira, tuercas Voy a ser sincera Kit es el bot de guerra que me cortó el brazo Oh, fielos Ah, no Ya Bueno Ahí está el problema Oh, sí Yale Hop ¿Qué dice? Uy, qué jodido llevamos, ¿no? Hostias Uf Hola No podemos perder la celda de vista No la perderé de vista Tranquilo, tuercas Lo salvaremos Sí Tú pelea Y yo me ocupo de buscar el... Ala ¿Ve que hay munición? Ok, ¿cómo lo veis? Aquí, aquí, aquí ¡Hop! Gracias Hostias Hostias Qué festival, ¿no? Cáete Toma, batiz Ahí más da igual, ¿eh? No me ha gustado eso Vale Ah, vale Pero por aquí hay algo más, ¿o no? No, ¿no? Ay, sí, mira ¿Y para allá? ¿No se puede ir? Ah, cuántos prisioneros Parece la... La... Estación galáctica esta de... Dragon Ball Super No sabía si lo lograrías No nos des las gracias Hay que desconectar estas celdas Así que habrá que ir al despacho de la alcaidesa ¿Te has enterado de los disturbios en procesamiento? Mmm, mmm, mmm ¡Boom! Oye No, no... No era automático contra los enemigos Cuchillas Venga Unas pocas Demolución Cachi No me acuerdo que tengo el... La llave esta Pa' pegar, hostias Hola Aquí el tema de demolición está un poco... Escaso Hola Arra, están planeando una fuga Podemos ayudar Esperad ¿Sí? O... O... Todo me paga nervioso Eh Dame eso Aquí no hay chatarra ¿Y cómo voy a darle vidilla a este sitio? Ey, ¿qué hay arriba? ¿Qué tenemos ahí arriba? Una armadura O... Bueno, será un casco O botas Hola Toma A ver Armadura Si caes de saldo ¿Sí o qué? Pero... ¿Y estos quiénes son? ¿Es Parion, no? ¿O qué? Digo yo Y yo quitégo esto de esto, ¿no? Ah, piratas Yo no hay piratas por aquí Esto... Esto puede ser Ah, vaya Calla, calla Esto, esto, esto Joder, qué imbécil soy Vale Y este, el casco Voy a llevar siempre a este Porque es que si no a este Se le tapa la cara Venga Esto tiene gracia Vale Esto que es RPG Aparece en ámaras Para indicar el daño Ah, el RPG Fíjate Claro, esto Esto Consiguiendo los gritones estos Te dan Claro Aspectos Y cosas Sí, sí, sí El martillo Y cosas así A ver Voy a poner un momento A ver cómo se ve Por probar Casi nos matamos ¿Tenemos ya Amunición de cosas o qué? Qué tristeza Tengo que comprar otro arma Aunque sea una mierda Así tengo más munición Hombre, está aquí mi amiga Está aquí mi amiga Voy para allá Hola, qué tal No se admiten devoluciones, cariño Compro Compro ¿Cuál era? Es que no lo voy a ver Porque se va para el juego Este era, ¿no? Lanzo Para liberarlos Y podamos Más quedar Los enemigos más cercanos Este puede estar bien Bueno, en verdad Están bien todos Y esto tiene pinta De ser un pepinazo A comprar este, va Este y el otro Tú Y Y tú Venga Ah, este también ¿A qué compras este también? No, pero va Así mismo Vale Cuanto de perdición Así esto Los lanzo por ahí Cuando haya muchos enemigos Ey Este es el lanzacohetes Así cojones ¿No lo había mejorado? Aumento el número de microondas Así me gusta Más, más, más Esa es de las más populares Lluvia de cohetes Para todos Vale Vuelve a por tus mejoras Cuando la hayas subido De nivel Y falta Ah, vale Solo la bomba Este ¿Qué te parece? Espérate Y A ver, está llena Vale A ti te voy a quitar Y voy a poner Este Si no te importa Y como mejoro Aquí O sea, mejoro Para evitar Esto es lo que digo yo Tú Te quitas Así Buen trabajo Y esto Me sigue saliendo Que no Está todo ya Listo Vale Es que aquí Esto para lanzar Los guichejos Esto La metralleta Y lo demás Está todo igual Vale A ver cómo sale Eso del RPG Está curioso Pero Pero vamos Que no Ve con cuidado Hay una buena caída Uy Ese bichito Ahí Eso es luego Igual Tiene hambre Y nos quiere comer Uff Joder Si no Yo creo que sí Oye Y la Me la hecha que había por aquí Ah Era esta Vale Hop Hola ¿Qué tal? Ya 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 A ver Estamos aquí ¿Esto es el bueno O el malo? Igual Es malo Redirigiendo energía A la zona Bip Ratchet está en una Zelda Bip ¿No? Sí ¡Elimid! ¡Elimid! Vamos a Vamos al lío ¡Ahí! ¡Vamos chiquis! ¿Atacáis? ¿Por qué no atacan? Ahora Joder Y esta ¿Cómo es? Esto es una ¡Esto es una flipada! Vale Para que muy lenta Es lenta Esto Si me quedara sin munición Pues se puede utilizar Pero en lo que apunto Y todo eso ¡Uf! Recursos de apoyo Al 42% Los prisioneros Se han apoderado Del ala este ¡Venga! Ahí va más ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Eh, eh! ¿No tiran más? Espera, espera, espera Calma Que los chiquitines trabajen Ahí van más Ahí no, ya no quedan más ¡Ahí, ahí, ahí! Esto para vosotros ¡Bum! ¿Y tú? Ah, vale, vale Si me lo pides aquí Deja de disparar ¡Te jode! Disponible Poniendo en marcha ¡Ay, qué pesado! A ver, amigos ¡Venga! Ah, gracias por el consejo, Clank Así será Oye ¿Qué te pones ya o qué? Ah, que me ha matado Hostia, no me estaba fijando en la vida Me cago en todo Me cago en todo ¿Y yo tal vez al principio? Ah, no Vuelvo aquí No, no, por en serio Ah, va Iba a decir que esto en el nivel chungo Debe ser chungo ¿Y esto o qué? ¿Y esto o qué? Ala, ahí va Y más ¿Pero se suma no o se...? No No tengo intención ahora mismo Ahí, ahí, ahí Level Uff, este me gusta A ver ¿Por qué no...? ¿Y las balas dónde están? ¿No son las balas? Ahora sí Ahora sí subo a este nivel 2 y ya me pongo... Ah, se ha sobrecalentado Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado? Level up Vale Ahora me lo cago ¡Boom! ¿Habéis visto? ¡Qué bien! Ya está, ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó Está esto para acá Hola Se va a caer Sí, esto salía muy bien Claro Eh... Hola Eh Uy, qué festival hay aquí, ¿no? Hola Ah, que son compañeros Ahí, ahí Esto para vosotros Vuelven a trasladar la celda Y a máxima seguridad Voy a empezar a idear un plan B ¿Cómo interceptar la celda antes de que queden aislados en las profundidades de la prisión? O quizá un plan B Por aquí había antes... ¿Dónde estaba? ¡Coño! Que nos matamos Había la británia de esta por aquí Perdón ¿Dónde estaba? No lo sé ¿Por arriba? Me va a matar para hacer gilipollas Ya verás No era por allí Pues no No me acuerdo No sé quiénes son los compañeros Y los enemigos Aquí Ahí estamos A ver ¿Qué os pasa vosotros? Joder Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bum! ¡Vaya! ¡Ey, ey, ey! Espera, espera, espera ¿Dónde hay que tirar ahora? Podríamos usar el y la brecha Para llegar hasta la plataforma Aquí Y una vez aquí Hay que ir a Ahí Eh, 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 eh Vamos atrás Vamos Un poco ¡Olé! Espérate Espérate Que muero Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ahora, da un poco Espérate La consola Si la desconectamos Quizá podamos ralentizarlos Si la desconectamos Que le voy a dejar el juego Y... Y la matamos ¡No decías que era por aquí! ¡Volved a vueltas celdas! ¡O se os pegará del gimnasio! ¡Durante diez ciclos! ¡Bum! ¡Bum! Venga, hasta luego Ya hemos llegado Pero Antes de sacarlos de aquí Vamos a sacar El gameplay En este Punto ¿Vale? Venga, va